La máquina se bloquea, tiene aquí un bloque para proteger más la máquina. Para desbloquearla, un golpecito y ya se desbloquea. Para cargar ya las cintas, las grapas y las cintas, se presiona un poco el empujagrapas hacia abajo, se saca. El peiner de grapas para arriba, se coloca debajo, donde se ha sacado el empujagrapas, se vuelve a colocar el empujagrapas y ya está. Ya la cinta, es muy sencillo también, se abre, es muy sencillo de prender, el puntico. Se coloca el rollo de cinta en el depósito de una tiendita izquierda, entonces se pone el desto para que no se salga la cinta y ya está. Entonces ya, se da un golpecito suave para que no se dispare y entonces enseguida corta grapas y vuelve a ganar. Ya está. Voy a explicar, en caso de que ocurriese, de cuando se festúa el amarrado, el atado, la grapa se abre para un lado, que no se queda métricamente cerrada. La manera más sencilla para corregir este fallo es que debido a que el cabezal o bien el yunque que chafa la grapa se ha desviado un poco, entonces no coincide con la grapa y es cuando ocasiona que se queda abierta. Entonces lo más oportuno es este punto, este punto, ver dónde, cuando ha agrapado bien, agrapado bien y si esto está desviado para un sitio o para otro, es cuando ocurre el fallo de la grapa que se queda abierta. ¿Qué ocurre? Hay que corregir el llevar, esto, llevarlo al punto suyo, que sería llevarlo un poco así, así, para abajo o para arriba. Es colocarlo en el punto, en el punto suyo, entonces ya encara el yunque con la grapa y es cuando ya efectúa el amarrado bien. Voy a indicar el sistema más idóneo para amarrar el ubero, sarmiento, cargadores en Chile o parronales. Entonces, cuando va a efectuar el amarrado, lleva el sarmiento ubero o cargador al punto donde lo va a amarrar y entonces le efectúa este amarrado. Observen que es un amarrado justo, justo porque engasta menos material y el amarrado es más efectivo. Si necesita resistencia, pues enseguida efectúa dos amarrados que parezca uno y la fuerza se multiplica. Esto es la ventaja que tiene que si engorda lo que ha amarrado, la cinta sede, sede, sede y no le perjudica nada. Que hay que, cuando se tiene que tirar al suelo, que se ha apodado y se tira al suelo, enseguida se desprende y desaparece. Observen la flexibilidad que viene. Hola, vamos a cambiar la pieza que lleva la atadora TBR Plus para encanchar lo que es la cinta. Muy sencillo. Vamos a utilizar el tornillador, unos alicates y una navaja. En primer lugar, vamos a quitar los tornillos que sujetan el cabezal a la máquina. Uno. Y dos. Ahora con la navaja nos ayudamos para quitar la pestaña. Con cuidado, veremos que hay un muelle que luego lo incorporaremos. Ahora, para abrir el cabezal, tenemos que sacar este tornillo. Seguimos el tornillo, quitamos el martillo y ahora con la navaja nos ayudamos para abrir. Sacamos el que está roto y incorporamos el nuevo. Luego, como veréis, aquí hay otras dos piezas. Primero, añadimos esto. Segundo, siempre esto hacia arriba. Y luego la pieza que vamos a cambiar. Ahora, ahora el muelle. Como veréis, el muelle tiene una pata larga y una más corta. La corta es la que va a ir aquí. Con una navaja nos viene muy bien porque sujetamos el muelle para que no se dispare. Y ahora, la parte estrecha para tapar el calzado. Como veréis, no lo cierro todo porque tenemos que introducir lo que es la pieza que va bajo el cabezal. Es la más complicada, pero bueno, con paciencia, se cambia. Volvemos a introducir el tornillo que cierra el cabezal. Comprobamos que está bien. Ponemos el martillo. Siempre cuesta un poco intentar abrir. Ponerlo así. El muelle. Con cuidado que no se caiga. Tenemos que ver que los agujeros están libres. Introducimos el eje. Con la navaja nos ha olvidado. De esta forma, como habéis podido ver, hemos cambiado esta pieza. Hacemos una comprobación. Como que sube y baja bien. Perfecto.